Ante el temor de que su familia, entre ellos hijo y esposo, sufran un ataque a su persona, la expresidente del DIF de Bahía de Banderas, Lía Castro de León, solicitó protección al gobierno de Estados Unidos y pidió al mismo tiempo la intervención directa del gobierno estatal. Y es que su esposo es de nacionalidad norteamericana, así como sus hijos. Asimismo, la expresidente del DIF de Bahía de Banderas, Lía Castro, llegó a conocer que interpuso la denuncia penal correspondiente contra la alcaldesa Mirta Villalbazo Amaya y su pareja sentimental César Augusto Sánchez. Ya aporté todas las pruebas, ya hay un número de expediente, ya se aportaron audios, videos y fotografías. La expresidente del DIF añadió que muchos creían que todo iba a quedar ahí, pero comentó que tenía que protegerse porque sabe de qué es capaz la alcaldesa y su pareja. La denuncia la interpuso oficialmente este miércoles tras acudir al Centro de Justicia de la Mujer. Terminé antier, fui, fue una parte porque la verdad fue bastante extensa. El día de ayer ya presenté todas las pruebas de todo lo que argumenté ante los medios. Este, pues realmente me, no sé, como que la opinión pública o mucha gente pensaba que únicamente iba a quedar en habladurías, pero obviamente pues cuando le haces acusaciones de ese tipo tienes que tener con qué respaldarlas. Las pruebas ya fueron presentadas, ya me hicieron el acta del aseguramiento de la evidencia y ya también presenté la alerta que emití por mi esposo y por mis hijos ante la Embajada Norteamericana. Eso te iba a preguntar también, Lía, de que pediste protección a la Embajada o en qué consiste la alerta. Sí, de hecho, este, la alerta pues se levantó básicamente porque ellos son ciudadanos y efectivamente el gobierno norteamericano ya nos ofreció protección. La ex funcionaria municipal comentó que la denuncia la interpuso debido a que conoce de lo que son capaces. Escuchemos. Bueno, la realidad, este, volviendo un tema al punto pasado, es que sé de lo que son capaces porque, pues estábamos todos en la punta de directores el día que nos tocó ver cómo, pues cómo se llevaron al contralor. Entonces éramos bastantes los, los testigos. Entonces, pues digo, yo creo que ya es bastante obvio. ¿Cómo me siento ahorita? Me siento confiada en las autoridades. Este, yo creo que lo voy a dejar todo en sus manos si van a hacer lo correcto. Yo confío en el gobierno de Nayarit para que haga lo pertinente. Me siento agotada, me siento muy cansada, me siento desilusionada y muy preocupada. En el ayuntamiento se han generado renuncias masivas ante el ambiente laboral adverso que ahí se vive. Bajo ese panorama pidió la intervención del gobierno estatal la expresidenta del DIF, Lía Castro de León, a quien escuchamos nuevamente. Totalmente, digo, y si a eso, pues le atribuyes todos los malos tratos que ya mencionaron ayer los otros compañeros que renunciaron, pues yo creo que ya somos bastantes. Entonces sí, se le pediría pues un atento llamado al gobierno estatal para que ya intervenga. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.